La quinta carrera premio Homily Sale a enseñar el camino en el medio del número 10 San Jorge Le plantea lucha al puntero por fuera el número 14 El Sanducero A un cuerpo por dentro viene corriendo el 2 Quino A tres cuartos del cuerpo está ubicado el número 11 Quillote A dos cuerpos y medio corre el 1 Aicoco A un cuerpo y medio por fuera lo viene haciendo el 6 Noche Oscura A medio cuerpo por dentro está ubicado el 8 Abaturk SP En el medio un cuerpo y medio corre el 4 Picho Viejo Un cuerpo y cuarto adentro lo hace el 3 Carter Al pescueso por fuera lo hace el 12 Regalord A tres cuerpos y medio el 5 Quinta Emenda En los últimos 1100 de carrera Por fuera el número 10 San Jorge Por dentro el 2 Quino A dos cuerpos está ubicado el número 11 Quillote A un cuerpo y medio por fuera el número 14 El Sanducero A dos cuerpos y medio corre el número 12 Regalord A medio cuerpo por dentro está ubicado el 6 Noche Oscura A dos cuerpos lo viene haciendo el 8 Abaturk SP En los últimos 800 metros Por dentro el 2 Quino Por fuera el 10 San Jorge A dos cuerpos y cuarto corre el número 11 Quillote A un cuerpo por dentro lo hace el 6 Noche Oscura A un cuerpo y cuarto por fuera el 1 Aicoco a medio cuerpo adentro lo hace el 8 Abaturk SP cuando ingresan En la recta final 500 para el disco Por dentro el 2 Quino Tomó la punta y sacó tres cuerpos de ventaja Lo sigue el 10 San Jorge Por dentro corre el 6 Noche Oscura Por fuera lo hace el número 11 Quillote Por el centro de la cancha el 1 Aycoco Por dentro el 8 Abaturk SP en los últimos 250 para el disco Por dentro Quino, Marmol un puntero Lo sigue por fuera el número 6 Noche Oscura que insiste y toma la primer lugar A dos cuerpos corre el número 11 Quillote en los últimos 150 metros El 6 Noche Oscura Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 11 Quillote por dentro el 2 Quino 40 metros para el disco el 6 Noche Oscura gana la quinta ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! Gracias.